Karen Jones fue una mujer miembro de la banda de Dutch, que además de destacar por su claro problema de alcoholismo y su voluptuosa delantera, un saludo a Heshwa Games, sí que hizo un gran aporte a esta misma en los últimos tiempos del grupo, que a mi parecer humilla hasta el mismo Dutch Vanderlyn y sus pseudo planes intelectuales. Y es que Karen, dirigiendo a un pequeño grupo con solo 3 de sus compañeros, logró algo que parecía imposible para ellos, y que me sorprende, no se hable tanto en la aventura, que hasta algunos toman como un relleno más de los tantos que existen en la historia de Red Dead 2, pero vamos a analizarlo parte por parte. Hoy vamos a analizar esta misión, que una vez asumas el peso de esta, créeme que te va a sorprender. Como siempre, recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video, dale like y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces sin más que agregar, sean bienvenidos y encienden sus consolas, que... ¡Vamos a comenzar! Todo esto comienza en la misión número 36 del capítulo 3, llamada Sodoma, de vuelta a Gomorra. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! El buen Bill Williamson nos dice que este plan lo tenían pensado desde que Keola accenda caga con Leviticus Cornwall en Valentine, y eso igualmente nos da a entender que de cierto modo Arthur, Dutch y John cagaron todos sus planes de conquista del pueblito un capítulo atrás. En fin, se admira que haya sido pensado con tanta anticipación, y demuestra que los demás miembros también intentaban generar ganancias y les importaba el bienestar de esta misma. Así la banda se pone a ello, el plan es simple, asaltar el banco de Valentine en un golpe tradicional, que puede mal ir Sal. De primera les cuesta convencer a Arthur para acompañarlos, pero bueno, le dicen que el botín será bueno y Morgan se les suma. Obviamente todo del mundo tiene un precio. ¡Ay, está bien! ¡Vámonos! Karen se pone toda hermosa, y junto con Bill y el joven Lenny, vamos a la acción. Cuando vamos en el caballo se desvela todo, y realmente está muy bien pensado. Karen será la distracción de los guardias y los cercanos, y como ella no estuvo en el cagazón con Cornwall, no van a reconocer que ella es parte de la banda. Lo mismo con Bill y Lenny, muy inteligente. Williamson y Summers serán los músculos, y Bill había sugerido a Morgan porque a este siempre se le dio bien abrir las cajas fuertes. ¡Qué mierda! De verdad que los cabros eran más inteligentes de lo que parecían, y Bill no era el bufón que se pretendía mostrar en pantalla, ¿verdad? ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Una vez estando allá, tienen que decidir cómo Karen va a distraer a la muchedumbre, si va a actuar como una pobre niña perdida, o la borracha del pueblo un tanto atrevida. Sea cual sea, la mujer muestra sus dotes delanteros y actorales. Usted me entiende. Karen entra al banco, empieza su actuación magistral, lo que le da acceso a estar cerca de las puertas. Morgan les dice a los muchachos que esperen el momento indicado, y en rápidos movimientos, ¡pum! Bill, Lenny y Arthur entran a lo suyo, le quitan las llaves al guardia, Karen abre la bóveda, y Morgan se pone a amenazar al encargado de esta para abrirla a punta de pistolazos en la cara. ¡No! ¡Ya no me golpee! ¡Duele mucho! Una vez adentro con las cajas, tenemos la opción de volarlas o forzarlas. Sea cual sea la decisión, demora un tanto, pero los chicos son tan eficientes que mantienen a la muchedumbre en control mientras Morgan hace su magia. Bueno, se abren las cajas, y Arthur saca todo lo más rápido posible. Bill se echa al guardia porque el hombrecito no le quiso decir cuando sale GTA 6. Y salimos forrados. Eso sí, la ley llega de inmediato, pero una vez más, Karen sabiendo que a ella probablemente no le disparen, sale a darle unos segundos a sus compañeros. Esto fue un salto de fe, pero resultó bien. Rápidamente cuando los sheriff bajan la guardia al verla, ¡pum! Tunazo en la cabeza, y empiezan los maravillosos y eternos putazos. Salimos pirando de ahí, y como no son los Pinkerton, ni hay rehenes, no es demasiado difícil para los muchachos. Es una gran ventaja de trabajar en un grupo pequeño. Se echan a todo el mundo, se fueron con un montón de plata, no mataron a nadie dentro del banco, y se fueron en la micro, y dejaron pasar cuatro. El escape es súper limpio. En campo abierto era súper fácil deshacerse de la ley, y una vez escapan lo suficientemente lejos y pasan el tren, adiós a las autoridades, y todos quedan felices y satisfechos por lo eficiente que fue este sencillo y rápido plan, que incluso muchos podrían decir que fue prácticamente improvisado. Igual que este video. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Hasta el mismo Morgan, durante esta fase, dice que sacaron una buena ganancia. Lo demás de la misión es ir a ver a la familia Downs, así que no lo vamos a contar. Pero veamos, ¿cuánto dinero sacamos al final de esta? ¡20.250 dólares, weón! ¡10.000 para la parte de la banda, y 2.750 dólares para Arthur! Y todo esto con algo tan simple como usar los encantos de Karen y las habilidades de nuestros compañeros. Ahí quedó Dutch Vanderlyn y sus super planes de dominación mundial estilo Pinky y Cerebro. ¡Esto es una mierda! ¡Me cago en esta porquería! De verdad es que me sorprende que algo tan sencillo da resultado y hace ver que la gente se distrae fácilmente con cosas tan simples. Obviamente no vamos a comparar el pequeño banco de Valentine con el tremendo banco de una ciudad completa como lo fue Saint-Denis, pero carajo, los muchachos supieron hacerlo excelente en el pueblito, y si se hubiera hecho así un par de veces más en locaciones pequeñas como Rhodes, que también tiene una misión extra en su banco, donde hasta Uncle participa y sacamos una buena cantidad, les aseguro que otro gallo cantaría. Pero quisieron irse a lo grande y todo se cagó de un momento a otro. Esto hace ver que la banda operaba mejor en pequeños grupos, claro contando la misión extra de Rhodes. Esa fue de noche, y si hasta un golpe donde Uncle participa sale muy bien, a diferencia de lo que Dutch hizo durante la mayor parte del juego, pues te dice mucho, ¿cierto? Vanderlin, claro, no habla nunca de estos logros que sus muchachos hicieron, pero de que pasaron, pasaron, y ayudaron mucho en su momento a tener fondos. No le veo nada de gracioso, cuate. En conclusión, esta misión en Valentine es la primerísima en la que de verdad nos forramos con una buena cantidad en una fase bastante temprana de la aventura. Puede que sea puro fanservice para tener dinero, pero es canon en la historia, y no hay más que decir. En otras palabras, grande Karen Jones, lograste en una sola misión lo que Dutch Vanderlin no pudo en todo el puto juego. El último tren no cuenta porque ahí ya la banda se había roto. Y créditos especiales, por supuesto los buenos de Bill Williamson y Lenny Summers. Como dicen, a veces lo más sencillo da mejores resultados que lo complicado. Grande Karen Jones y sus acompañantes de esta misión. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Ahora dime, ¿qué piensas al ver que los demás miembros humillaron constantemente a Dutch en cuanto a sus planes se refieren y cuando no trabajan con él? ¿Crees que Dutch debió hacer las cosas más pausadamente? ¿Crees que Karen solo tuvo suerte? Déjame leerte en los comentarios. Entonces, esperando que te haya gustado este breve video, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. ¡Ey! Si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel forajido legendario y un bonito comentario. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. El Gufino, qué honor que se haya fijado en mí. Alex Luque, Francito07k, Fernando E. Polonei, Guadalupe Jiménez, El Patrón Oficial, Mike Pro, El Abogado, Mauricio González, Norquercero y Lucas Ramírez Recio. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta bonita comunidad. Si quieres salir saludado en mi siguiente video tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. ¡Jugadores!